En esta vivienda del barrio Villareli, segunda etapa, los familiares de Caterine García Álvarez lloran el atroz hecho que dejó a la joven de 23 años sin vida. Caterine iba como pasajera en una motocicleta conducida por Edison Alexander Tuberquia, de 26 años, quien también fue asesinado. La pareja se dirigía por la vía que de Barranca Bermeja conduce a la población de Yondó, cuando según las primeras informaciones fueron sorprendidos por un soldado regular en la entrada a la vereda El Tigre. El uniformado adscrito a la base militar Puerto Los Mangos, jurisdicción de la vereda Puerto Cazave del municipio de Yondó, Antioquia, se habría robado cinco fusiles calibre 5.56 con sus proveedores y al parecer el uniformado interceptó a la pareja, les disparó con el arma de fuego de largo alcance para hurtarles la motocicleta y poder huir con el vehículo. Dos personas que aparecieron sin vida allá en el sector rural del municipio de Yondó y hasta el momento el cuerpo técnico de investigación ha podido identificar solo al joven, al señor Edison Tuberquia. En lugar de los hechos se encontraron vainillas de proyectil calibre 5.56, sin embargo los móviles del hecho como tal son materia de investigación. ¿El soldado está siendo buscado? Desde luego, no solo por el Ejército Nacional, sino también personal de la seccional de inteligencia de la Policía Nacional, del Departamento de Policía Magdalena Medio, e igualmente la seccional de investigación criminal está ayudando con la ubicación. Las autoridades unieron esfuerzos para capturar al uniformado quien es el principal sospechoso en este hecho delictivo que cobró la vida de dos jóvenes.